Música Me escucho re mal, perdón Que mendeja Que hice? Si lo consegui, que has conseguido? He firmado un contrato de publicidad Con pandas, pandas Los zapatos? Para un programa De cocina? Si, quieren que Tu y tu equipo lleve sus zapatos A y caminéis Ah, caminéis Al menos 2000 metros en el programa Que? Los we? Si? Te das cuenta de que esto Es un programa de cocina? Eres tan ingenua como parece, verdad? Nos dedicamos a vender productos Emili, eso es lo que hace la televisión La gente la ve y compra Cosas Ves un poco más Compras un poco más Pero eso Eso me puedo permitir Por eso me puedo permitir Este traje de K Así que ponte los zapatos Y haznos ganar dinero Bueno, hay que caminar harto Dios mio, pobrecita Ustedes por dinero Estarían así Aparte de estar atendiendo Estar caminando Porque es como que ellas te obligan A que tienes que caminar Yo no la hago A veces uno cuando Necesita, necesita Tiene que tener ojo eso Cuando hay necesidad Hay necesidad Que son tonto Cacha, mira el tipo de zapatos Que estoy usando O sea No vean en Emili Ahí se nota De que no lo cambiaron Pero al menos Los zapatos que salen acá Tienen forma de panda Ay, ay ¿Quién se enojó? No, perdón Anda, sean los felices Bien, de nuevo Bien, de nuevo Hablales hasta que ya Ya te odien Se quedó hablando solo Yo encuentro que sería Mejor programa Si fuera un buffet Y fuera mostrando Y ahí como lo cocina Y toda la opción Pero la gente Se serviría sola Es como encuentro tan Innecesario Que la estrella Este Sirviendo ella Las cuestiones Ay, Dios mío Deme un segundo Ahí sí Sigamos ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, bueno, eso no lo voy a leer. ¡Ay, Dios mío! ¡Que soy idiota! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué te quedaste parado? ¿Por qué, Milly? ¿Por qué eres tan tonta? Mierda, todavía no lo consigo. Sigue caminando, maldita, sigue caminando. Tú puedes. Me imagino los pobres pies después, rojos. No se los va a poder sacar del zapato. De los hinchados que van a estar. ¿Por qué? ¡No! No se los va a poder mudar. ¡Suscríbete! Y con este paso he llegado a los 20.000, digo, perdón, los 2.000 metros. Emily, tengo que admitir que estos pandas son muy cómodos. ¿Qué? O sea, no los caminó él, los caminé yo. O sea, ella. Usted me entiende. ¡Son pesados! ¡Déjenme! ¡Ven! ¡Le terminé! ¡Pucha! ¡Ven! ¡Ven lo que provocan! Me descoloco Toa y al final termino cobrando a uno primero que al otro en vez del mismo tiempo que me da más moneda. ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No me puedo creer que me esté perdiendo La feria de Snookford por esto ¡Dios mío! Todavía estamos a tiempo de volver Pero mi programa Y Ludwig y Ted Créeme, se las arreglarán sin ti Tómate hasta mañana Por la mañana para decidir Lo que quieres de verdad Y si aún te quieres marchar Yo te ayudaré a desaparecer sin hacer ruido Por fin quiere ayudar Como buen amigo Muy bien, muy bien, ahí sí Miren, no estoy del todo de acuerdo Con eso de abandonar el trabajo De una manera tan así, de repente El programa tiene el nombre de Emily Entonces es como un poco difícil ¿Y? Difícil que encuentren un reemplazo ¿Has decidido si te quieres ir? ¿Te vas? No hables tan alto, Ted Todavía no lo sabe nadie ¿Te importaría que yo tomara tu puesto Cuando te vayas? Claro que no Sería perfecto Sería perfecto para el trabajo Mi propio programa ¿De qué va toda la charla? Emily acaba de decidir Acabo de decidir Que me gusta mucho la tarta de queso Sí, la tarta de queso está muy rica Los famosos son muy raros ¿Qué? ¿Para eso viniste nomás? Pensé que me iba a decir acción ¿Alguna hueá? Empezaste a hacer el equipaje Cubre mi puesto Ah, empezaré a hacer el equipaje Ay, no Voy a tener que limpiar yo Caca Como se nota que soy una pajera Voy a limpiar Hoy me voy a fugar Se va a fugar Ella está contenta Porque hoy día se va a fugar De un trabajo Por el que se supone Que tanto luchó Por el que tanto Le dijo a todo el mundo Que iba a hacer Que todos estaban emocionados Todos le ayudaron Toda la cuestión Pero no Ella quiere ir a ver Una feria En la que seguramente Va a terminar trabajando ¿Para qué estamos con cosas, cabrón? ¿No será una Mr. Missy? ¿Y que necesita Morir Trabajando Una hueá así? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ya he hecho la maleta! ¡Ups! ¿Qué? Votó las cuestiones ¿Qué? ¡Uno! ¡Ay! ¡Qué iris hueón, Francois! ¡Ah! ¡Pero al menos Él volvió para Ayudarme a A limpiar ¿Ana? ¿Qué otra cosa hay ¿Qué otra cosa hay Como para meter allí? Ah, esto Esto no Eh... ¿Dónde ven ropa? Yo no veo ropa Ahí está Ya está ¡Ey! Nos juguimos, loco Espero que me dé tiempo A empaquetar Toda la ropa Antes de que se termine El programa No está ahí No está ahí Pero si el Franco Está al lado ¡Por Dios! Está al lado El lado tuyo ¿Por qué no te ayuda? El lado tuyo No, no, loca Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Acá estoy ¿Qué es lo que suena así? Eh... Francois, no puedes estar al lado mío Y estar esperando que yo haga las cuestiones No puede ser Hasta ahora Francois me caía re bien Bien ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! antes de que llegue alguien por favor para te para te para te para te por favor para te para te para te para te para de esa ah Ah, estoy que ardo, loco, estoy que ardo. ¿Sabes que hace tiempo que no como lasaña? Me gustaría comer lasaña. No, no lasaña, pero no lasaña con cualquier salsa. Me gustaría una lasaña con salsa de esta blanca. ¿Cómo se llama? ¿De Alfredo? Aparte de la salsa poliñesa, también tuviera esa salsa blanca. Oh, qué cosa más rica. ¿Y con espinaca y con carne molida? ¿O con qué? ¿Con jamón? Ay, no sé. No, con jamón no. O carne. Le meto cualquier cosa a la lasaña. No sé si es que la lasaña se hace con carne. Pero mi mente suena rica. Me gusta cuando el quesito queda tostadito en la parte de arriba. ¡Oh, qué rica! Emily. Oh, no. Ahora no, Ludwig. Se dirige hacia aquí. Vosotros marchaos, chicos. Yo distraeré a Ludwig. Ludwig, unas personas se han estado quejando por una mancha que hay en el... En el... No sé qué. Así, Emily debería tener más cuidado. ¿Emily? ¿Emily? ¿Lo logré? Dime, por favor, que lo logré. ¡Lo logré! ¡Oh, Dios! ¡Sí! Y ahora no sé qué va a pasar. ¿Vamos a todo listo? ¿Continuarse un poco? No. Yo creo que le vamos a continuar porritos en el próximo capítulo. O sea, que también en el próximo directo. Así que, muchas gracias por haber estado en el día de hoy. Gracias por ver. Denle like si les gustó. Si no les gustó, vayan a... Que les vaya a mover. Y bueno, chao. Adiós.